bueno esperemos que no haya demasiado contacto tenemos un compañero que es pablito de porsche también a memory man el séptimo piloto estamos nosotros undécimos qué más tenemos por ahí algún porsche más no veo ningún porsche más así que guay así que guay 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 tenemos a uno que es de tweets nrbt chinks el pobre pues le van a pegar una panada de la cojonuda 1.449 puntos al español con el supra muchos puntos y 300 más puntos más que yo no logramos ¡Gracias! 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 ¡Uy! 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 Qué hostias hace el Lamborghini Qué hostias hace ese ferriño Que te tiras así sin mirar Hay un coche a tu derecha Bueno, lo que podemos hacer es intentar no pirar tráfico Sinceramente Para poder hacer un buen resultado En parrilla, lógicamente Bueno, salimos sexto No hay caso de cerrarme, tío No hay caso de cerrarme, tío No hay caso de cerrarme, tío ¡Gracias! 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 56, de coña Estoy fuera de esto, eh Mejor vuelta Es que 57 ¿Cuánto queda? 57 57, 7 Imposible de la poder ... Analógicamente, parte de ese tiempo he perdido haciendo el gamba con... ...con esta gente Tengo un medio mejorado ... 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 ¡Vamos a la bola! Me acabo de adelantar a uno, el Lamborghini, nos acaba de adelantar a Millar. ¡Vamos! 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 ¡Vitaje 59-0! ¡Vamos! 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 está, sexto clasificado y que la pierda la taparía teóricamente, con esto va a subir muchísimo bueno, 17 vueltas, consumo de gasolina por ¿por cuánto? durante la clasificación 2 y por 8 habrá que intentar aguantar hasta la vuelta 9, una cosa así para la primera parada, más o menos para la primera y única parada, lógicamente pero vamos, el EB me sorprende 0 puntos y está ahí, pero bueno no me fiaría mucho yo del Lamborghini sinceramente un francés deseando suerte a los otros franceses buena carrera 56, 57, 57, 57, 57, 57 el único que ha bajado de 56 es el español esperemos que todo salga bien, ¿no? me encantaría que la carrera acabara así que le he hecho yo por el podio pero si me toco los cojones por detrás si me toco los cojones por delante que tiremos todos bien pero tengo la extraña sensación de que de que no va a ser así yo creo me encantaría pero no creo que sea así última carrera para Porsche, por cierto carrera número 30 última carrera de la temporada ya la próxima carrera que veamos de marcas nada, estará la subida de Twitch porque ya nos vamos a otra marca pero bueno LHRT Pelurán 16 con el Toyota Polvo se separa el segunda posición para Max Boot 78 el francés segundo copio de toda la parrilla ahí con el Beetle tercera posición para Ferrigno con el Lamborghini cuarta posición ahí estamos nosotros en décima plaza quinta posición para Hakan el turco con el Ferrari sexta plaza para Twitch NBRT con el Porsche de Uyot séptima posición para Memory Man el piloto británico con el Porsche octava plaza para otro Porsche para Pablito JR69 el piloto turco muy turco portugués con el Aston Martin Boss 1066 con el Aston Martin no hubiera posición para Rubinouse con el Subaru un décima posición para el Español Castioli 95 con el Honda NSX décimo segunda posición para Vitangel el ruso tenemos aquí décimo tercera posición para C Kiriakapi el francés con el Peugeot décimo cuarta para Stotschik el francés con el Mercedes décimo quinto para Maule 65 el alemán con el Citroën décimo sexto para The Guizbo 66 con el Ford décimo septia para It's After el Español con el Peugeot décimo octavo Flare con el Mercedes qué bonita decoración esta de Fanatec qué cuidado décimo novena para De Sebrío el alemán con el poste y última plaza para el Citroën del Español Gaueco a 10,9 segundos de la pole a dos toma 1 o 2,7 he querido leer para el último clasificado de la parrilla para el Citroën bueno vamos a tengarnos bien a los topes delante y ya está la parrilla yo creo que ya coge algo de distancia el Español pero bueno a rebufo que ya no me está cogiendo el Ferrari que es el bueno no y el chico se me ha pegado, cuidado se me fue como pabrón se me fue como pabrón vamos, pégate a mi pablito que yo te voy a dejar pasar de verdad con el Lamborghini se escapa la punta del Lambo es buena hay dos cosas con sanción no, 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 no salimos pegados al Volkswagen al vientre de este hombre el que se ha escapado ya 3 segundos es el Lambo 3 segundos y medio ¿cómo es el caso de la chistera? 3 segundos y medio ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a pillar rebufo al cuarto y ya está, se tiene buen ritmo este tío No le pillo más rebufo, eh ¡Gracias! Lo sufrimiento de carrera, hay que testarse limpios ya Son todos los que quedan en la carrera, porque la hemos cagado Ataquece ahorita, Ángel Los roces del muro, cabrón 1,3 con el español Por favor, cabrón 2,3 con el maíz 2,3 con el maíz 2,4 con el maíz 2,3 con el maíz 2,4 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 con el maíz Venga ya, tío Venga, tío Que pasadón por dentro a los dos No para nada Joder, deja de darle los muros Bueno, mi tángel y el turco pegándose Si no, me siento que no voy a cojar relujo Porque si no Voy a hacer un segundo Claro, yo tengo medio segundo y el turco también, el del Ferrari No, no, no Vale, vamos, 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 vamos 4,3 No estamos solos Vale, Fablito ha tenido problemas porque le ha cazado el español y ya le ha pasado al corte 4,3 Claro, pero él tiene el rebuco ahora mismo Vamos, la carrera es imposible, básicamente Tengo que empezar a tirar al saco Espero que no haya otra clip, está ahí 9 segundos, le quita un segundo al primero Récord de primer sector ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, básicamente Igual No 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 A Es No 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 Me 8,9 58,6 ¡Oh, mi Dios! Yo creo que está quedando sin ruedas traseras, ¿eh? Bueno, ya he hecho una cagada de un segundo y pico, ¿eh? Y como ando solo, pues lo único que me queda ahora mismo es entrar al pit. No, esta vuelta no, la siguiente. Bueno, habrá que ver a los rodeos delante qué hacen. ¡Pit, pit, pit! ¿Picá que pide? No, 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 no. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! que se ponen en paralelo los dos aquí atrás que se van a pelear y eso puede beneficiar a los dos coches que tengo delante a mi lógicamente no, olvidados olvidados al beatel seguramente al beatel seguramente y hay que echar algo de gasolina yo tengo que echar algo de gasolina vamos, venga, vamos 150 y algo el beatel no para el box ¿qué estoy haciendo? ¿cómo estoy pilotando hoy? de mal bueno, este circuito tampoco me gusta pero 58, 6 tiene que empezar a bajar el cronos ya un segundo claro, ahí está en punta me gana bueno, el español está tercero el problema es que yo sería cuarto y quería mantener la cuarta posición cosa que no he hecho y hacía 15 segundos la cabeza casi 1,2 1,2 vale, el Lamborghini tercero vale, el Lamborghini tercero ¿qué? en marroto no Vamos a ver, la pelea va a estar entre el francés y el español, eso está claro. Luego, una lucha por el podio, van a estar Pablito y Ferdinion, junto a la cuarta plaza. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Mercedes. Vamos a ver. 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 a ver, España el primero ya vamos al último piloto, el último porque estaba entrando bien en voces, el último octavo a ver, quería frenar hijo amigo no es el mejor Porsche bueno, error del ruso pero no me sube y quedé ahí entra el francés otra vez faltan tres botas al final segundo y medio penalización vale, intenta poner nervioso si le ponen nervioso, nos podemos hacer los dos con la posición suya no, me ha salido muy bien de aquí, he salido muy bien de aquí vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! Habitangel, cachondo Pues está posible chicos, hay que abordarla, tenemos 3 segundos de detrás. ¡Vamos! 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 Ahora tengo las ruedas reventadas. ¡Vamos! 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 Del suco vacío, medio que de ninguno. Se me viene como un juguete. Venga ya, tío Venga ya Aquí han mayo Amazo gente Que ha impactado igual que yo En la barrera Si no le han puesto La misma sanción, ¿eh? Séptimos No hay ruedas, tío No hay ruedas para nada A ver El Mercedes este No, pues aquí me ha metido Mucha ventaja, ¿eh? El español al otro Vitángel no se lleva Nuestro tipo de sanción Bien Un segundo Tres segundos Por ahí detrás Se ha llevado el español El español se ha llevado Sanción El Loracan se ha llevado Sanción El Paulista se ha llevado Sanción El Vite se ha llevado Sanción El Mercedes de Vitángel No se ha llevado Sanción Eso es lo que me revienta El Ferrari ¿Quién no se ha llevado Sanción? ¿Quién más? El GTB Citroën del alemán Que no, ni tan siquiera Acaba la carrera ¿Cuántos apostáis? ¿Cuántos apostáis? Que me bajan a C De deportividad ¿Cuántos apostáis? Es que me lo estoy oliendo Por lo tanto, pues No va a ser nada nuevo Que abriarme otra vez Y a ver qué pasa En la próxima carrera Si tendréis en clasificar En la... He pecado de agresividad En el alentamiento A Vida Ángel Pero... ¿Qué más me quedaba? Después del golpe Que me estaba dando Que me ha empujado Contra el muro Pues más no podía hacer Estaba ya hasta el rabo Sinceramente Con un décimo de posición Muy pocos puntos 62 puntos Es que esto es una mierda De puntos, tío Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda Que he subido a A de deportividad Así que me gusta A en azul Vida Ángel A en azul Este ha bajado a D El turco Este ha bajado a C Este ha subido a S El español Así que nada ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿A del CPI? ¿Vos? No sé qué Aquí hay dos que es por ahí Más cuantas A de deportividad E... Ah, en español El francés Está subiendo a Pablito JAP JAP Pues con mi taja Seguramente me vea la otra ¿Vas a ir a la mosca? 57, 5 58, 1 58, 0 58, 0 58, 7 57, 0 Hostia, claro Es que Ferrari habrá puesto ruedas ¿No? A 57, 0 En la volta 15 Ya ves 57, 9 58, 1 59, 9 20, 3 20, 7 El Twitch este El hombre Twitch ¿Dónde estaba el hombre Twitch? He subido a, ¿no? Este es 1, 58, 8 Desconcertado con esta carrera Pero bueno Próxima carrera Nos vemos ahora En breves O sea, me voy a meter aquí Pero intentaré no entrenar ni tan siquiera 1, 22, 3 Bueno Nos vemos Ahora